Y en otro tema por demás interesantísimo, ¿sabía usted que la presencia de abejas puede determinar la buena salud de los cultivos? Entérese en la siguiente nota. Las abejas aportan una contribución de valor inestimable a la agricultura y son un indicador de la salud del medio ambiente, trabajando sin descanso a la vez que promueven y reflejan la diversidad biológica. Es por ello que Eslovenia promueve el 20 de mayo como jornada internacional de la abeja y ha obtenido el apoyo de la FAO y de 53 estados a la conferencia regional europea. Las abejas son los polinizadores más conocidos y su ausencia podría eliminar gran cantidad de alimentos nutritivos de nuestras dietas. Además, las amenazas a las abejas incluyen el cambio del uso del suelo, el uso de plauricidas, la agricultura de monocultivo y el cambio climático que puede alterar los periodos de floración. La polinización es uno de los servicios ecosistemas más visibles y que hacen incluso que sea posible la producción de alimentos, dijo Granciano da Silva, quien es el director general de la FAO. Fomentar la existencia de comunidades sanas de polinizadores, una labor que realizan también las mariposas, escarabajos, pájaros, murciélagos, mosquitos y otros animales implica asegurarles la diversidad de hábitats, así como apoyar las prácticas agrícolas tradicionales que los beneficien. Granciano da Silva instó a todos los países a adoptar enfoques en la agricultura. Amistosos con los polinizadores, sin abejas, concluyó. Sería imposible alcanzar el objetivo principal de la FAO, un mundo sin hambre.